Hola, yo soy Crazy Dave, pero puedes llamarme el Loco Dave. Y estoy aquí para ayudarte a proteger tu jardín de estos locos zombies. Porque los zombies quieren comerse tus plantas, y dime, ¿cuál es tu nombre? ¡Mucho gusto! Oye, ¿ves esta olla que tengo en mi cabeza? Es para que los zombies no puedan comerse mi cerebro. Tienes que tener cuidado, porque los zombies están en todas partes. Mira esta foto que me tomé en el jardín. Este es mi jardín. Y mira esta otra foto que me tomé en la calle. Por suerte no había tantos zombies. ¿Y tú tienes un jardín en tu casa? Tienes que tener mucho cuidado por los zombies. ¡Uy! ¡Ahí viene uno! ¡Ay! Me iré corriendo antes de que me alcance. ¡Así que después me vuelves a llamar! ¡Adiós! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aaah!